Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Para nosotras la danza es religión, es mi forma de vida, es mi mundo, humano, médico, la elijo, la danza trata lo mejor de mí, es crear, es construir, es una disciplina, es pura sentimiento, la danza es mucho más que mover el cuerpo, te acaricia el alma, es como un cuerpo. Donde cada movimiento es como una palabra, cuando bailo, disfruto cada cosa de su voz, cada esfuerzo, cada sentido, me siento viva, enérgica, poderosa, grande, cuando bailo, soy más yo misma, soy libre, soy feliz, soy mejor, cuando bailo, todo lo demás deja de existir. Soy yo y mi danza, para bailar sin fin, la danza me invade, se esparcen todos mis círculos, me muevo, y te cuento todo lo que siento. Es mi vida, es mi vida, es mi andar, es mi arte pausa, es su máxima expresión. ¿Por qué bailo? Porque cuando lo hago, me demuestro quién soy, porque puedo volar, con los pies en la tierra. Es suplirme. Amo bailar. Todos tenemos problemas. Pero cuando baila, todo se olvida. El baile me saltó. No trato de bailar mejor que nadie. Solo trato de bailar mejor que yo. Tú no despiertas una mañana y quise. Me convertiré en bailarín. Despierta una mañana. Y te das cuenta. Que has sido bailarín. Todo ha ocurrido. Somos bailarines. Y muchas veces. Cambiamos pistas con el tallo. El estilo con el sudor. No haces de fiesta con la presentación. Y no me importa nada. De lo que es un hielo. Porque la satisfacción. De lo mejor. Y no. Es mi vida. Si pudiera decirte lo que se siente. No valdría la pena bailarlo. Todos llevamos. Un bailarín dentro. A todos. Nos late el corazón. Todos tenemos ritmo. Y yo. Y me dejo hacer cuatro. Todos se mueven. Todas. Todo bailar. Bailo. Luego existo. La gente me pregunta por qué bailo. Y yo les respondo. ¿Por qué se respiran? Los grandes bailarines. No son geniales. Por su tema. Son geniales. Por su pasión. Bailar es mi pasión. 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 Gracias por ver el video. 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 Atrévete. Y 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